de los tres órdenes de gobierno reportaron que se ubicó y se aseguró una toma clandestina de hidrocarburos en la zona industrial de Ramos Arispe. Se logró el aseguramiento de una pipa cargada con miles de litros de presunto huachicol. En los hechos no se reportó la detención de personas. Autoridades federales, estatales y municipales ubicaron una toma clandestina de hidrocarburos localizada en la zona industrial de Ramos Arispe y lograron el decomiso de una pipa que había sido abastecida para su comercialización. El operativo se implementó gracias a una denuncia anónima en la que se señalaba el punto exacto de la toma clandestina, el cual fue confirmado con trabajos de inteligencia por parte de las corporaciones locales. La Policía Municipal y Estatal se coordinó con las fuerzas federales responsables de la seguridad del tramo, permitiendo así el cateo en las bodegas que servían como fachada para despistar las actividades ilícitas realizadas al interior. Trascendió que se logró la detención de varias personas, las cuales fueron consignadas ante el Ministerio Público Federal, al igual que la pipa que se localizó al interior del predio, cargada con poco más de 30 mil litros de combustible. El tractocamión de la empresa Akege Logistics fue consignado a un corralón ubicado en la colonia Gaspar Valdés, a donde acudieron peritos en criminalística y agentes de investigación para complementar la carpeta, con la cual se procesará a los presuntos responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.